¿Qué es la Junta de Castilla y León? La intención era política, o sea, era de atacar al Ayuntamiento sin pensar ni siquiera en ellos mismos. Y la Junta de Castilla y León, pues como siempre, intentando no favorecer en nada al Ayuntamiento de Segovia. Pero la cuestión es que los autobuses tienen que tener un sitio donde recoger y dejar a los viajeros y, por lo tanto, si no se llega a un acuerdo con la Junta de Castilla y León, le llaman como quieran, estación de autobuses, apeadero, como quieran. Pero eso se tiene que solucionar y, si no, yo creo que el Ayuntamiento tendrá que ir directamente con las empresas a dar una solución. Bueno, acá yo creo que siempre se lanza con demasiado... pero, vamos, tiene razones para estar enfadado, ¿no? Pero muchas veces no es prudente lanzarse con tanta violencia. Cuando tienes que buscar una solución que depende de otros, ¿no? Si se analizan sus declaraciones, tiene razón en que la Junta no permite mantenerlo así, o sea, que habrá que... tendrá que decir cómo quiere que lo mantengamos, ¿no?